Don Pablo, muchas gracias por permitirnos venir aquí a Huangácara. Juan. Huangácara. Juan Gacuaro. Juan Gacuaro. Eso es. Y él le puso el nombre al rancho, me acuerdo que fue Juan Gabriel, ¿no? Sí, yo te lo dije. Y así se quedó. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que su hermano vino a este lugar? La última vez, bueno, aquí estuvo muchos años, que serían desde el 2003, 2005, le hicieron aquí un homenaje y pues él ya era dueño de aquí, del rancho y pues era puro monstruo, el monte aquí, ¿no? No había pan de que vacas y todo eso. Y ahí le gustó. Le gustó, pues era de él, era de él. Él fue, si algo compró alguna vez, la primera vez fue este rancho. Y qué hizo, lo dejó, lo dejó como dejó todas las demás propiedades, ¿no? Pero aquí él estuvo, pues, estuvo mi hermano Gabriel cuidándoselo como por 30 años o más. Y vino él y se le ocurrió porque estaba antes aquí, era puro, a mí se me ocurrió que esa era una casita, que viene siendo esta. Pero nomás le di la forma y yo la hice de otro tipo de material y diferente porque, pues, es el material más barato, ¿eh? Entonces vino él y yo no estaba y me transformó la casita esta y luego se puso a hacer unas casas ahí porque había dicho que él quería hacer una casita igualita a esta, que era, la quería igual para venir a pasarse sus descansos aquí. Y hizo, entonces hizo, me dijo, voy a hacer una y luego para venirme aquí y acompañarte, sí, voy a hacer una casita con dos cámaras y tú te quedas en una y yo en la otra. Bueno, quedamos, pues, así. Sí, la hizo, yo no fue así como él quería porque no podía tener aquí ya que iba a ser yo allá. Él traía más invitados y gente y yo no sé convivir mucho tiempo con personas, pues, que, pues, no sé, no son de mi estilo, ¿ah? Entonces no convivo. Don Pablo, yo me quedé asombrado mientras iba caminando hacia la parte de atrás de la casa y veo esto que parecía como un hotel casi, ¿no? Lo que hay en la parte de atrás. Sí, 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 sí. ¿Por qué usted, ya que Juan Gabriel, pues, no existe? Sí, 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 sí. ¿Por qué usted se queda viviendo en esta casa que es más humilde y no se muda a aquella que es más suntuosa? Ah, no. Pues, por una razón, estoy acostumbrado y, pues, nada más por eso, que estoy acostumbrado aquí, aquí tengo la puerta más cerca, todo aquí cerquita, así. Y allá, allá no quiero yo invadir para allá. ¿Allí quién vive en esa parte de allá? Nadie, nadie. ¿Eso está solo todo el tiempo? Está solo todo, 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 todo está solo, ¿no? Y están los mismos muebles que él compró, él acomodó recámaras, él acomodó, este, los pasillos, ya ves que están las, ¿cómo se dicen? Sofás o sillones o algo así. Y, este, sillas y todo eso, él escogió, él trajo de muchas partes todo su equipo. Y, y él adornó ahí, arregló, él arregló, él mandó pintar las, las paredes, trajo pintores especiales que sabían hacer esos dibujos. Y, él diseñó todo eso, prácticamente, y yo, pues, me gustó, está, está bonito. Y, digo, yo lo disfruto yo ahorita, de momento, porque no se ha podido definir, como dicen en la novela, quién es quién. ¿Verdad? Yo aquí estoy, Alberto era. ¿Y esta propiedad sigue a nombre de Alberto, de Juan Gabriel? Pues, esta, esta propiedad ya no, ¿verdad? Porque, pues, no sé qué, qué cosas hicieron. El caso es que, a mí me han dicho que, que la casa pertenece a otra persona. Y, y yo estoy esperando que ellos vengan a hablar conmigo, a decirme que son los dueños, a demostrarme que ellos son los dueños. Y no sé qué hacer, ellos son los dueños. ¿De quién está hablando? ¿De Iván? No, Iván no, Iván está fuera, pues, no está nombre, estaba, estaba, Alberto lo dejó a Iván, pero, Alberto dio, pidió un dinero prestado, hay un documento por ahí, y hay que aclararlo, y ahorita está en suspenso todo. Pero, hasta el momento, usted, nadie ha venido aquí a tratar de sacarlo de esta casa. Nadie me han dicho, a mí nada, nada, nada. ¿Y esta casa no tiene problemas de deudas, están los, los impuestos al día? Yo estoy pagando al nombre, primero pagaba al nombre de Iván, y ya después empecé a pagar al nombre del otro dueño. ¿Le dolería mucho a usted dejar este lugar? Pues, tal vez sí, porque ya tengo muchos años, y ya envejecí, ya, este, decidió llegar de nuevo a otro lugar. Hay mucho trabajo, y ya no puedo hacer tanto trabajo como antes. ¿Cuántos años lleva viviendo aquí? Pues, ¿qué serían? Pues, de, de, viviendo, viviendo. Yo, tengo antes de que Alberto viniera. No vivía yo, sino que vivía otro hermano aquí. Pero, cuando yo venía a ver a mi mamá, me dejaban esa recámara. Y yo la hice la casa, pero el hermano otro se, pues, estaba aquí cuidándola y tenía ganado aquí todo el rancho. Estamos hablando más de 30 años, más o menos. Aproximadamente menos, menos, porque serían que unos, sí, sí, unos 20, 25 años por año. El único hermano que le sobrevivió a usted, ¿cómo usted ha superado esa pérdida? Tienen lo que superarla, ya es por naturaleza. La verdad, tiene, todos sentimos la falta de la familia. Yo fui perdiendo, poco a poco, primero a mi papá, después a, a mi mamá, a mi mamá. Pero perdí todos los tíos, todos, ¿entiendes? Fuimos quedándonos, pues, cada quien, pocos, pocos, solos aquí. Empezaron a morir mis hermanos, mi hermana, un hermano y luego otro hermano y luego otro. Pero usted quizás, por el hecho de ser mayor, que él nunca esperaba que su hermano menor iba a morir. No, yo no, no tenía nada, ni una pizquita así chiquita de, de, de idea de que, de que él muriera primero que yo. Porque él era muy joven para mí. Yo ya tenía 11 años más que él. Todos los demás como quiera iban parejeando, ¿eh? Pero él era el más chico. Era el bebé de la familia. ¿Cómo usted lo recuerda a él? Oh, no, pues yo lo recuerdo, pues, no sé, bien bonito y bien, todo, pues, muy agradable, muy... Pues, tú sabes lo que es un artista que hace nacimiento, tiene su, su, su especialidad. No, 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 igual, no es normal como otras personas. Y él no era normal. Juan Gabriel le dijo a algunos familiares que le hubiese gustado que sus restos fuesen traídos aquí a Parácuaro. ¿En algún momento le comentó algo usted sobre eso? A mí, sí, directamente no. Pero sí lo supe yo. Pero así como lo dicen yo, sí, sí. Además, el mausoleo que él quería poner ahí en el balneario, de eso sí platicamos. ¿Qué le dijo sobre eso? Lo que quería hacer, me dijo que ahí lo quería hacer y que, pues, él nada más estaba... Esa idea le nació de recién, hace poco. O sea, antes de morir, ¿verdad? Pero, pero... Él tenía la idea de cambiar, pues, ahí a mi mamá y serían mis hermanos. Llevar los restos de su mamá a ese mausoleo también y que la gente llegara allí a llevarle flores, a recordarle. ¿Por qué cree usted que eso no se hizo realidad, que las cenizas de Juan Gabriel están en Juárez? Ah, que las cenizas... Pues, las cenizas, eso ya no entiendo tampoco yo. La verdad, no. Es una pregunta que yo te diría lo que yo pienso y puedo equivocar. ¿Usted cree que las cenizas que están en esa casa de Juárez son las cenizas de Juan Gabriel? ¿Ha dudado en algún momento? Pues, de dudar, sí, porque no las he visto y ya si las veo, no, 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 este... Ha habido tantas cosas que se han hablado y se han platicado por ahí que, pues, lo tienen a uno todo confundido. Y la verdad, pues, yo una respuesta así segura no puedo darla porque yo aquí no he salido, no he salido, no he vivido, no hablo con los muchachos, no hablo con nadie. Y no, yo estoy esperando que vengan y resuelvan sus problemas de aquí, pero no tienen problemas. El único problema es llegar aquí y platicar conmigo. ¿Ha hablado usted con los sobrinos que crió Laura? ¿Ha tenido comunicación con ellos recientemente? No, 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 no hablo con ellos. Eso sí, yo los conocí muy chiquitos y... Y no, ves, eso cuando yo iba, yo llegué a ir, ¿verdad? Sí los veía, los llegué a ir a visitar a Santa Fe, también estuve yendo ahí cuando Alberto puso un ranchito ahí bien bonito de... como un vaquero del viejo oeste, ¿no? Entonces, este, yo lo vi cuando lo construyó, ahí estuve. No mucho tiempo iba yo porque yo tenía pues... pero yo estaba enfermo, yo estaba enfermando todo, entonces sentía que... Pues yo iba y me arrimaba con él porque yo sentía pues ese... esa necesidad de verlo, de estar con él. Porque yo sentía que yo era el que iba para arriba. Usted se iba primero que él, pensaba usted. Sí, yo sí. Pero no fue así. Y es que, es que no. Es que yo de enfermo tengo ahorita más de 30 años. Más de 30 años. Y antes estaba más peor, ahorita porque como te digo llevo un... Una vida más tranquila, ¿no? Un régimen muy tranquilo. Mi alimento es pura vegetación, puro vegetal, ahora no hay... Ya hasta las vacas se enojan conmigo porque me quito el zacate y me lo comio. Don Pablo, gracias a usted, primer impacto pudo comprobar que estos dos jóvenes que alegaban ser hijos biológicos de Juan Gabriel, Joao y Luis Alberto, sí lo eran. ¿Cómo se siente usted por el hecho de haber sido parte de este descubrimiento? Pues de sentirme, digo, me siento satisfecho porque hice algo que estuvo bien. Nadie lo podía haber hecho. Y este, y me gustó porque vi que los muchachos pues tenían mis ADNs. Entonces, yo soy el único que podía tener un ADN igual que el de Alberto. Y afortunadamente salió bien. Usted ha comentado que guarda composiciones inéditas de Juan Gabriel. ¿De cuántas estamos hablando más o menos? No, yo no tengo grabaciones de él. ¿Canciones compuestas que no han sido grabadas? No, no, yo no las tengo. No las tengo yo. Yo las que tengo son mías, pero no... no son de él. Hubo una época en la que usted estuvo muy enfermo y su hermano se lo lleva a su casa. ¿Qué recuerda de esa etapa? Ah, sería, fue cuando estuve en Santa Fe. Santa Fe, sí, sí. ¿Qué año fue más o menos? Ah, no, no sé, no sé distinguir el año. Hace tiempo, hace muchos años. Vamos a tantearle nada más. Por ejemplo, yo fui para allá y luego volví a Juárez. Estuve un par de años ahí convaleciendo también. Y luego me vine a Torreón. Fueron cinco, son siete. Y luego con otros cinco años en Chihuahua. Doce. Vine a dar aquí el día, como en el 2005, por decir algo. No me acuerdo cuándo fue la... El año exacto. Porque fue cuando a Alberto le hicieron el homenaje aquí en Paracoro. Alberto no creía mucho en la medicina tradicional. Él confiaba más en la natural. En la natural. Y sí me curó con medicina natural. Bueno, no me curó, pero me dio prácticamente... Una mejoría, ¿no? Una mejoría. Y gracias a esa mejoría, los cuidados que he tenido conmigo, siendo puntual con mi medicina, con mis cuidados y todo, aquí estoy todavía. ¿Era de su conocimiento esta situación cardíaca que tenía Juan Gabriel? ¿Usted sabía que él tenía problemas del corazón? Sí. ¿Algún momento le dio? Sí, pero él no, él nunca dijo nada. Él no... Yo sabía por otras personas. Lo supe. Pero fue... Él ya, ya, ya... Por ejemplo, cuando sucedió... Bueno, terminó de trabajar en California, que ahí fue donde le pasó el... Bueno, él iba, venía a llegar al Paso, Texas. Iba a llegar con Silvia y se iban a poner de acuerdo. Él quería, tenía un pro... Una idea de cómo venir a México, pero quería terminar con unos contratos que tenían allá del otro lado. Entonces, no alcanzó. Pero la espera era que él iba a terminar allá y luego se iba a venir a México. Iba a hacer un recorrido por todos los pueblos chicos del país y no iba a cobrar. Le iba a cantar. Le iba a cantar a toda la gente pobre, porque él decía que él nada más los puros ricos iban a verlo, porque cobraban muy caro, ¿eh? Y... Y entonces dijo, no. Yo voy a ir a México y le voy a cantar a todos. No les voy a cobrar. No se le cumplió. Pero él pensaba eso. Pienso yo que iba a hacer su retiro, como que se iba a ir despidiendo pueblo por pueblo. Don Pablo, ¿a usted le hubiese gustado haber compartido más tiempo con su hermano antes de morir? Sí. De hecho, aquí estuvimos. De hecho, yo le seguía para donde... Yo iba a Cancún a verlo. Iba a cualquier parte que iba. Pero ya no... Después llegué a quedarme dos, tres días ahí, pero yo no resistía la ausencia de aquí de... Los animalitos, ya ves que a uno lo... Si tú tienes un perrito, no quieres dejarlo. ¿Qué mensaje les tiene usted a esos miles y miles de seguidores de quien fuera el divo de Juárez? ¿Cómo quiere que los recuerden? Pues... Como fue. Un cantante, un artista. Y... Que no se olviden de él. Que de vez en cuando hagan una pequeña oración para él. Y... Son tantas que serían muchas oraciones. Es la forma de no olvidar un... Pues un artista... Al que ellos quisieron mucho. Yo lo hago. Pero... Yo acá solo. Cuando él venía a esta casa, ¿cuál era su lugar favorito? Pues ahí estaba, en su recámara. Él estaba al frente del río. Ahí se la pasaba. Y... Pues se la divirtió bien a gusto. Porque anduvo... Él no... Salía. A veces venían personajes que se lo llevaban a... A que les cantara. Pero él aquí... Venía... Y se ponía... Ahí... A ver todos los trabajadores. Porque ocuparon muchos albañiles ahí para adentro. Pues ahí hay muchas... Unas construcciones que... Ahorita ya están... Este ya más bien son ruinas que construcciones. Y... Y no sé... No sé... Ahí yo lo veía muy contento. Él andaba con toda la gente. Hacían... Hacían... Burritos. Y se los llevaba. Él mismo se los llevaba. Y dice... Órale, órale. Como... Refrescos y todo. Órale un refresco. Un burrito. Y órale. Y le gustaba pues ir a... Darles ánimo a todos para que hicieran las cosas bien. Cuando usted dice... Que venían personajes... A invitarles a cantar. A llevárselos a cantar. ¿Quiénes eran esos personajes? Pues no... No te sabría decir. Pues yo no los conocía. Yo no los conocía. Ya nada más que veía que ellos entraban y... A mí ni me saludaban. ¿Les preocupaban esas personas? ¿A usted? Pues sí. Sí, sí, sí. Porque se lo llevaban. Nomás venían por él y se lo llevaban. No me gustaba la idea. Él tampoco... Nunca dijo nada. Él de todos nos iba. Y con ellos los acompañaba. Y todo el día los traían. ¿Le pasó por la mente alguna vez de que... Se lo pudieron haber llevado a una largo fiesta? Posiblemente. Todo es posible. Porque había... Esas cosas aquí antes. Pienso yo. Pero... ¿Y un artista no se puso de negar a eso? No, un artista no. Si lo llaman, tiene que ir. Y él sí, pues... Tenía... Estaba bien relacionado pues con ellos. Pero no, no. Su motivo fue que empezó a... A tener problemas ahí con sus... Los trabajadores que eran... Los que lo... Le ayudaban a él. Y se empezó a ir a para abajo todo. Ya no había quien dirigiera. No había quien contratara. Quien pagara. Él tenía 10 años que no venía a este lugar. ¿Qué provocó esa ausencia? Posiblemente... Lo peligroso del área por... Sabemos que es una zona... Que hay bandas, ¿no? Cuando se fue últimamente, ¿no? Porque anteriormente... Pues se iba y venía, iba y venía. Él era... No más que no tenía dónde quedarse. Y se quedaba por ahí en las casas... Con los amigos, con la familia y todo eso. Y eso es lo que... Y ya últimamente... Últimamente cuando se fue esta... Últimamente que se fue más de 10 años duró. No me dio una explicación a mí. Nunca me dijo por qué ni nada. A mí me decía así... Tienes que irte... Y... O te vas aquí conmigo. Y yo le dije... No, Alberto, yo aquí me voy a quedar. Tengo que cuidarte de estas cosas que estás dejando ahí. O vende todo y me voy. Pero él no. Yo le dije a mí. Y yo le dije... No tímido.